Javier, muy buenas noches, encantado de saludarte desde Zaragoza, ¿cómo estás? Desde Zaragoza, cuéntanos, ¿cuál es la valoración que haces ante esta noticia que hemos conocido esta tarde y que nos ha dejado a todos impactados? Don Juan Carlos, abandona el país. Bueno, la verdad yo creo que es un día muy triste para España, obviamente para la institución de la Casa Real, pero además te voy a contar una anécdota, de hecho, yo en el 2014, como último año de la promoción de Derecho, de la institución de Derecho, participé para la televisión autonómica de Aragón en una tertulia hablando de que íbamos a ser la primera promoción en tener el título con el rey Felipe VI, pero yo creo que ya mis sobrinos lo van a tener con el jefe de la República o con el presidente de la República, el señor Pablo Iglesias. Yo creo que, sin duda, los avances que está consiguiendo este Gobierno a pasos agigantados preocupan muchísimo. Por un lado, están ya empobreciendo a toda la sociedad española con la situación y el manejo del coronavirus, pero además el daño que está haciendo la institución a mí me recuerda también al famoso comunicado del rey Alfonso XIII cuando abandonó el país. En este caso, la situación legal que produce esta ausencia del rey emérito no es la misma, pero yo creo que el vacío que deja la institución monárquica es enorme y el próximo paso, obviamente, pues es acabar también con el reinado de Felipe VI. ¿Tú crees, Manuel, que esta decisión puede interpretarse como un triunfo de la izquierda y de los radicales y que debilita a la institución monárquica en España? Bueno, sin lugar a dudas. Yo estoy convencido de que en Galapagar esta noche estarán brindando y con ningún cava o champán barato, ni mucho menos, y están consiguiendo, como te dije anteriormente, que se vayan, obviamente, cada día más deteriorando las instituciones que tenemos desde la Constitución del 78 y avanzando en ese régimen en el que siempre hemos dicho que parece más bien el presidente de la República que el presidente del Gobierno y ya, pues obviamente, la amenaza que le ha hecho el jefe del Ejecutivo al rey Felipe VI pues es muy grave y ya creo que es muy triste que una persona como el rey don Juan Carlos, que ha hecho tanto por España y que además, a día de hoy, no tiene ninguna imputación de ningún tipo, pues abandone el país, la nación española, por la puerta de atrás, dejando a la Casa Real también en una situación muy delicada, pero además avanzando la agenda totalitaria y republicana de Pablo Iglesias. ¿Crees que es aceptable que el propio presidente del Gobierno, cuando fue preguntado por los escándalos de Pablo Iglesias, dijo que no se quería pronunciar sobre asuntos privados, pero sin embargo, sí cuando le preguntaron acerca de don Juan Carlos, dijo que eran noticias muy inquietantes y que a todos nos turbaban? Bueno, es que nunca se ha escondido. Yo creo que esa falsa demagogia que hace el Partido Socialista, que dice, pues con la boca pequeña, que apoya a la monarquía, a la Casa Real y al rey Felipe VI, pues se ve que es una mentira institucional que están alargando, pero que lo que pretenden, pues con el paso de estos próximos años, es acabar con toda la institución monárquica. Yo creo que la reina Leticia en su momento lo empezó a conseguir. La situación actual, que obviamente es triste que haya sucedido con el rey don Juan Carlos, pero que vuelvo a repetir, no está imputado a día de hoy en ningún caso. Y la agenda que está llevando el Gobierno de Pedro Sánchez es muy clara, pero sobre todo, pues obviamente, si tenemos comunistas y republicanos declarados en el Gobierno, qué gran noticia y qué contentos van a estar hoy con la noticia que tienen. Y es obvia, mientras la agenda, una vez que hay republicanos en el Gobierno, que también republicanos independentistas están apoyándolos desde el Congreso, pues sin lugar a dudas, hoy es un día que la izquierda, y la izquierda radical sobre todo, porque todavía quedan socialistas de bien. Yo conozco a muy buenos amigos que militan también a alto nivel del Partido Socialista, pero que son no los socialistas que representa Pedro Sánchez, sino algunos de décadas más atrás. Yo creo que la izquierda radical y republicana, pues obviamente hoy tiene un día de alegría, porque ha avanzado un paso más hacia ese Estado republicano que nos quiere implantar, y también paralelamente a ese estado de pobreza comunista que están consiguiendo, con comercios cerrados, de una punta a otra de España. Don Manuel Salva, muchas gracias por acompañarnos desde Zaragoza en un día con noticias tan destacadas como el de hoy. Muchas gracias, muy buenas noches. Un gran abrazo.